No queremos barreras entre las naciones En su lugar grandes carreteras Que unan nuestras ilusiones Todos nuestros proporcionan Mano de obra para salir adelante Dijamos no, no al muro No lo dutemos ni un instante No rotuto a esta barrera No queremos el muro No queremos más fronteras Lo decimos seguro No pongamos barreras en el terreno Un muro solo es división Y dividirnos no se logra nada bueno Divididos matamos la ilusión ¿Para qué queremos divididos vivir? Si juntos se logra alto llegar Juntos podemos sonreír Y la solución a tantos problemas encontrar Un muro en sí solo es división Y divididos ya no queremos estar Un muro no es la solución Mejor juntos vamos a luchar Mejor juntos vamos a luchar Lo decimos seguro Lo decimos seguro No pongamos barreras en el terreno Un muro no es la solución Un muro solo es división Y dividirnos no se logra nada bueno Divididos matamos la ilusión Un muro no es la solución 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 Gracias.